Nos sentábamos en el banquito, la luna nos acompañaba Nos reíamos un tantito, pero quizás, quizás no fue amor y aparecía un besito Y la noche se adornaba de un momento tan lindo cuando me amabas Después de tanta charla, señorita, no podré olvidarla Si usted me pudo hacer feliz, qué lástima que me diga adiós Por favor no se vaya, ni le digo cuánto se le extraña En los paseos por la plaza, tomando café Cuanto helado compartimos, bebíamos gustos extraños Pero todo era lindo, porque era todo, todo con usted Y aparecía un besito y la noche se adornaba de un momento tan lindo cuando me amabas Después de tanta charla, señorita, no podré olvidarla Si usted me pudo hacer feliz, qué lástima que me digas adiós Por favor no se vaya, ni le digo cuánto se le extraña Momentos que pasamos por la plaza, tomando café